¡Vaya! 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 Yo, 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 chale, dale, yo, yo, sobre las pistas que yo voy a postro seguir, te trajiste el camisón que usas para dormir, me dices que no te llames, pa' trabajar en los vagones, y dime que es raperos serio, se pone a ponerse en tensiones, no lo mencione, de una vez me dijo el beat, por eso así entro pa' aquí, te digo cogiendo acá un hit, claro, bajo, ando relajao, vacílate que yo ando aquí en todos lados, pa' donde me llegue, te paro de poco preparo, este cree que mal ando, por decir que yo te hablo claro, el hombre una vez, la única que le oficina un disparo, fue la vez que le mordiste el testículo un tupo amaro, yo me presentando siempre en movimiento urbano, para yo no ser no cero, te voy a meter colano, el aparato reproductor de no seré humano, no sigas que el torneo va a meter con internet, yo soy un buen MC, y no solo por la web, para no ser más vulgar, te toquilo a meter, en el cuello mongolico con cabeza y panquea. ¡Gracias!